Un proyecto de investigación que venimos desarrollando desde el año 2015, poder reconocer cuál es la agenda mediática de los jóvenes, la agenda mediática local. Y entonces hemos estado trabajando en ver cómo aparecen los jóvenes en los medios de comunicación, poder también ver cómo la red, cuáles son los temas que le interesa a la red de adolescencia, trabajar en su propia agenda y dar visibilidad a esos temas. Y también poder analizar y compartir la agenda que los propios jóvenes consideran importante de ser visibilizada. ¿Qué temas, como para mencionar algunos, han surgido de este estudio? ¿Desde cómo los jóvenes aparecen en los medios o qué se aporta? Bueno, lo que vemos es que los jóvenes aparecen poco en los medios locales. Nosotros trabajamos con los diarios regionales principalmente. Aparecen poco y vinculados principalmente con hechos delictivos, con hechos de violencia. Aparecen principalmente, ya sea vinculados con delitos o también como víctimas. Víctimas y victimarios también, ¿no? Creo que el principal tema es ese, pero también aparecen en menor medida asociados con temas educativos, temas de políticas públicas. Pero lo que vemos es que cuando aparecen como actores de las noticias, son visibilizados, sin embargo, sus voces no son oídas. Porque las fuentes informativas desde las cuales ellos aparecen en las noticias son las de los adultos, las de las instituciones generalmente. O sea, son muy visibilizados, pero poco reconocidos desde sus voces. Pueden hablar muy poco. Entonces, interpretar los acontecimientos desde su perspectiva creo que es un gran desafío para ampliar y seguir trabajando y para que se les reconozca sus voces en otros medios que no sean únicamente los medios comunitarios. Porque creo que desde los espacios, desde las redes, desde los medios comunitarios, sí se les da voz. Sin embargo, no es lo que predomina en el espacio mediático local y regional.